Si eres joven y vives en la República Dominicana, deseamos que te sumes a la conversación. Para que el país cuente con un Plan Nacional de Juventudes que responda a las necesidades de personas entre 15 y 35 años. Nada para las juventudes sin las juventudes. Participa en la consulta virtual. Es fácil. Entra a www.planjuventudesrd.com y llena la encuesta que nos permitirá conocer tus problemas y tus propuestas. La consulta online estará disponible del 15 de abril al 30 de mayo de 2019. Contamos con tu participación. Junto a ti, podemos desarrollar un Plan Nacional de Juventudes que contribuya a garantizar el pleno desarrollo de cada dominicano y dominicana joven. Sé parte de la historia. Participa. Comparte.